Iniciamos este bloque en ASFA donde familiares de dos mujeres asesinadas en hechos separados intentaron linchar a su presunto autor de ambos homicidios que este viernes fue enviado a cumplir tres meses de prisión preventiva por uno de los crímenes. Héctor Abreu Casado nos dice más. La oficina de la atención permanente en este distrito judicial de ASFA envió a prisión preventiva nombrado Luis Manuel Martínez, acosado de ser el autor de la muerte de dos mujeres. Tres meses de prisión preventiva para hacer cumplir de la cárcel pública 19 de marzo de esta ciudad de ASFA. Los familiares de las dos mujeres asesinadas dijeron sentirse inconformes con la decisión de la medida de coerción y manifestaron que querían hacer justicia con sus propias manos. Él hizo un tallo en Dajabón y en Dajabón casi nadie le hizo nada. Entonces él vino a comerse a esa muchacha porque pensaba que esa muchacha no tenía familia. Él se lo va a pagar a él como de lugar, como quiera que él quiera lo va a pagar. Yo quiero que se lo suelten a la familia para que tú veas como nos lo vamos a comer. Le vamos a sacar el mandón y nos lo vamos a comer con todo. Que se lo suelten a la familia, coño. El importado fue sacado del Palacio de Justicia con estrictas medidas de seguridad. Él mismo está acosado de quitarle la vida a la señora Guarquiri a Jiménez en Dajabón y a una doctora en un hecho ocurrido en el municipio de Tabrarriba en ASFA. Ese proceso, ese hecho me debieran de condenarlo el mismo día porque, ¿sabes? Entonces ya hay un hecho comprobado de que él cometió ese crimen. Que se haga justicia porque ese asesino no puede seguir así. Ya son dos víctimas sin saber si hay más. Entonces hay que hacer justicia y que sean 30 de cada lado. La decisión de la jueza de la atención permanente establece que este hombre debe cumplir la prisión preventiva en la cárcel 19 de marzo. En Aso de Compostela, Héctor Abreu Casado, Noticias SN. Mientras en Agua, la policía continúa con la búsqueda del cadáver de Ismael Taveras, alias Paolo, cuyo hermano Edwin Miguel confesó haberlo asesinado por un conflicto, por un terreno y haber arrojado el cuerpo al mar. De acuerdo con el corresponsal Nengo Paredes, el confeso asesino está detenido junto a sus presuntos cómplices. La víctima fue reportada como desaparecida a finales de diciembre y sus familiares y allegados habían realizado varios operativos de búsqueda a lo largo de enero. En Montecristi, el Departamento de Investigaciones Criminales indaga el robo de 12 cerdos y el incendio de la pocilga donde se encontraban, en la comunidad de Loma de Castañuelas, abajo. Según el corresponsal Beli Molina, la pocilga es propiedad del comerciante Yumar Diveras, quien se dedica a la venta de cerdos horneados en la ciudad de Castañuelas. Militares dominicanos que fueron enviados a Irak en 2003 exigen al ministro de Defensa Rubén Paulino Sen escuchar sus reclamos de los beneficios que prometieron a cambio de ir a la zona de guerra. Entre los reclamos se encuentran pensiones, seguros y viviendas. Por el abuso que después de 14 años han cometido con nosotros, aún lo siguen cometiendo, poniéndonos otros de relajo, como si fueran bolas de balonceto. Lo que queremos es que se nos busquen una solución a esto, pero de inmediato es. Porque nosotros nos andamos pidiendo, nos andamos bendigando. Estamos exigiendo lo que nos sale a nosotros después ley. Le hacemos un llamado al excelentísimo señor presidente, junto con el ministro, que se pongan de acuerdo y que nos resuelvan. O ellos están buscando que nosotros tomemos otra táctica y reclamemos el dinero como nos enseñaron ellos mismos. En Visita Noticias S.I.N. adelantaron que de no ser atendidos por el ministro de Defensa, realizarán protestas callejeras. Envíenos sus denuncias a nuestro número de WhatsApp. Es el que ven en pantalla, 809-535-8383. 809-535-8383. A través del mismo puede hacernos llegar también sus videos y fotografías. En solo minutos.